Muy buenas a todos, soy José Lu, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el club deportivo Tenerife y como estáis viendo nos toca jugar partido fuera de casa en un campo complicado contra el Sevilla pero bueno, vamos a intentar sumar los tres puntos contra un rival directo malo a banda para Duarte, Duarte la abre bien para Jose, vamos a ver a Jose encarando dentro del área a Jose que la pierde, la recupera a Iborra, Duarte que la vuelve a recuperar y ojo el árbitro que pita penalti, pita penalti el árbitro amigos parece que Iborra no está muy de acuerdo, vamos a ver la repetición porque sale en carrera, recupera a Duarte y Iborra que llega tarde y se lo come de pleno, no llega al balón penalti claro creo yo, así que vamos a ver porque está Courtois en la portería lo va a tirar Boris Sagredo, bueno vamos a ver si tenemos a alguien que los lance mejor tiene 72, pues no, no hay nadie mejor, así que lo va a lanzar Sagredo amigos, vamos a intentar marcar allá va Sagredo, vamos a ver, Sagredo que definición imparable para Courtois que se queda en el medio, no puede hacer nada y ponemos el 1-0, otro gol de tantos de Boris avanza Llorente, la pone por arriba buscando a Ander Kappa que sube con velocidad, Ander Kappa, no va a llegar, la pelea a Ander Kappa ojo que la recupera, nada, atrapa finalmente Courtois avanza Ander, la toca para Sagredo, de primeras para Llorente que bien lo hace vamos a ver Llorente buscando pases, la abre la banda para Portu Portu con el exterior del pie, que bien la pone para Debussy, que pone el centro va para Ayose, el cabezazo de Ayose, golazo golazo de Ayose Pérez que está totalmente en racha y está al mortal para atrás Cibagos la controla Portu, Portu al centro para Debussy buen, que buena la apertura banda para Mojica que tiene hueco por delante, corre Mojica con velocidad la pica, bien para Portu, vamos a ver Portu Portu que mete cuerpo, sigue Portu, busca el disparo Portu, para donde Courtois, el rechazo le queda Llorente y marca gol Llorente esta vez no había marcado ningún cabezazo, marca con el pie el 0-3, la abre para Gallegos, controla Gallegos, la cambia de banda que bien para Mojica, controla Mojica, Mojica que se va y falta de Alberto Moreno se quedaba ahí prácticamente solo Mojica con la velocidad que tiene y el árbitro que le va a sacar amarilla a Alberto Moreno merecida creo yo, porque fijaos que no toca balón para nada se iba muy bien Mojica y le pone la zancadilla claramente así que vamos a ver, esta falta puede ser buena, la balanza Mojica con efecto, vamos a intentar colgarla ahí va el balón para Musagio, el cabezazo atrapa sin problemas Courtois y añaden 3 minutos de descuento sube Pitolo rápidamente, la abre para González González de primeras tocando para Onda le sigue Derrick, cuidado con Onda que es más rápido se marcha Onda, va solo cuidado el pase de Onda y el Sevilla que recorta distancias pone el 1-3 sin extremis pero ya no les queda tiempo para remontar llega demasiado tarde el gol la saca Aridane para Sagredo y no creo que quede mucho de partido vamos a intentar hacer la última rápidamente con Sagredo que bien, recorta Sagredo Sagredo con velocidad subiendo el árbitro que no pita todavía al final vamos a ver si puede quedar tiempo para una puede ser buena Mojica controla en banda, que bien el regate se va Mojica hacia adentro Mojica para Sagredo el taconazo, nada recupera el Sevilla la sacan y el árbitro que pita al final del partido conseguimos sumar 3 puntos contra un rival directo en un campo complicado así que un gran partido hemos hecho amigos 1-3 no es nada fácil aquí y a pensar ya en el siguiente partido bueno pues como estáis viendo ahora nos toca jugar contra el Getafe jugamos en casa el último partido de la temporada de liga así que vamos a intentar dejar una buena imagen sumar los 3 puntos para conseguir la tercera plaza así que vamos allá Derrick la abre para Sagredo vamos a ver Sagredo al hueco la abre bien para Duarte que tiene hueco por delante es Duarte que es una bala vamos a ver Duarte subiendo con velocidad puede ser buena sigue Duarte Duarte que pone en centro va para Llorente el cabezazo de Llorente de nuevo la conexión Duarte y Llorente amigos cabezazo de Llorente para poner fin a esta magnífica temporada que ha hecho ahí está la celebración y la afición animando como debe ser cuidado que se marcha Pablo Sarabia dentro del área el pase para Pedro León y no consigue parar la Navas el Getafe que pone el 1-1 empata el partido controla Diego de Buen la abre la banda para Duarte vamos a ver Duarte encarando en el 1 contra 1 que bien se marcha con el regate Duarte con velocidad pone el centro va para Aridane el cabezazo de Aridane y ponemos el 2-1 nos volvemos a adelantar en el marcador Aridane haciendo de Llorente y gran centro de nuevo de Duarte vamos a ver el córner puede ser de las últimas ocasiones la pone Diego de Buen va para Aridane no llega el rechazo le va a caer Ander Kappa la volea de Ander Kappa pero atrapa Moya sin problemas añaden 3 minutos más de partido un balón para Kike Rivero Kike Rivero la pone al hueco que bien para que corra Ander Kappa que sube como una bala vamos a ver Ander en la última ocasión Ander Kappa que recorta pone el centro va para Aridane y despeja la defensa del Getafe aquí nada no llegamos despejan y finaliza el partido amigos finalizamos la liga con una victoria y afianzamos la tercera plaza de liga 2-1 contra el Getafe nos despedimos así de nuestra afición gran partido Llorente Duarte Aridane grande Tenerife bueno pues ahí podéis ver amigos que nos han dado casi 13 millones por la temporada que hemos hecho por habernos clasificado para la Champions League habiendo quedado terceros en liga es bastante dinero la verdad y ahí podéis ver las noticias se ha anunciado el portero del torneo Iker Casillas ha sido el portero de la liga con más porterías sin batidas y ahí podéis ver un acertado Llorente gana la bota de oro nuestro delantero centro top ha sido el máximo goleador de la liga BBVA amigos y eso que llegó en el mercado de invierno solo ha jugado media temporada nada más y ahí podéis ver cómo ha finalizado la liga tras estas 38 jornadas podéis ver que la ha ganado el Barça con 24 victorias 9 empates y 5 derrotas ha marcado muchísimos goles podéis ver que ha acabado con 81 puntos segundo ha sido el Real Madrid con 80 se ha quedado a solo un punto del Barça terceros hemos sido nosotros con 17 victorias 21 empates que son muchísimos y 0 derrotas amigos no hemos perdido ningún partido en toda la temporada hemos estado muy sólidos en defensa y con un gran portero también es verdad podéis ver que hemos acabado con 72 puntos empatados con el Sevilla que ha sido cuarto pero por el gol la verás pues hemos conseguido quedar por delante quinto ha sido el Atlético de Madrid con 68 y sexto el Atlético Bilbao con 65 hemos hecho una magnífica temporada amigos hemos cumplido el objetivo de sobra nos hemos clasificado para la Champions no se puede pedir más y por si fuera poco haber quedado terceros en Liga habernos metido en la Champions recordad que todavía tenemos que jugar la final de la Copa de España jugaremos contra el Valencia la veréis ya en el siguiente episodio sería realmente increíble conseguir acabar la temporada con este título que sería el primero que conseguimos en la serie del Tenerife así que como digo lo veréis ya en el siguiente que será el último el último episodio en despedida del club deportivo Tenerife este sería el penúltimo episodio así que nada amigos como siempre digo recordad que podéis seguirme en Twitter para estar más enterados de todo lo que va sucediendo en el canal también podéis suscribiros a mi canal secundario lo tenéis todo en la descripción y nada espero que os haya gustado este vídeo que dejéis vuestro like y vuestro comentario en ese caso y un saludo cracks nos vemos en el siguiente vídeo check it honey let me show you why I'm bad why I take y